Bienvenidos a todos a este episodio 4 por las rutas por Cartagena e Indias, Colombia, el cual nos adentramos a la zona de rascacielos y modernos en la ciudad llamada Boca Grande, la zona del Laguito y un recorrido por la exclusiva zona del Castillo Grande hasta la hermosa Marbella y conoceremos su oferta hotelera, gastronómica, sus playas y muchas cosas para disfrutar, al alcance de todos los presupuestos. Querrás hacer tus maletas pronto para visitar Cartagena. Acompáñanos a conocerla. Iniciamos este recorrido en la entrada de Boca Grande, bordeando la playa en horas de la mañana, el cual nuestro taxista, el señor Manuel, que nos ha llevado por varios recorridos por la ciudad, que con su carisma y amabilidad que caracteriza al cartagenero, nos iba explicando algunos de los lugares reconocidos de esta zona, ya muy desarrollada por cierto, con un sinfín de hoteles, restaurantes, centros comerciales, hay de todo para pasar unas inolvidables vacaciones. Y al final nos hospedamos en un bellísimo resort llamado Hotel Caribe, que es uno de los más reconocidos de la zona y muy tradicional. Pasamos al Cartagena India y estamos ahora en el continental, hotel y centro comercial now. Y vamos avanzando por toda la orilla del mar, por la Santander, hacia adelante, hacia el Hotel Caribe, frente al Tiós Colbol, el famoso pescado, la historia, lo lindo y lo hermoso, hotel dorado, uno de los primeros hoteles aquí en Cartagena. En este momento vamos pasando por el calle, que nos divide, Boca Grande, entrando al laguito frente al Hotel Caribe. Estamos pasando justo por el Hotel Caribe, el cual nos hospedamos dos días excelentes, y data del año 1945, el cual la historia de este hotel está ligada íntimamente a la historia del desarrollo de Cartagena en el último siglo. Y contrasta su bella arquitectura colonial con los alrededores modernos de Boca Grande, que pareciera Miami o la avenida Balboa de la ciudad de Panamá, o una pequeña Dubái. Uno de los hoteles muy queridos aquí en el laguito, de muchos que hay, el más lindo y el más hermoso, es el Hilton, frente al José Danía, Estelar. Este hotel cinco estrellas queda ubicado en la avenida Almirante Brion del Laguito, de la cadena Hilton Internacional, el cual tiene cuatro piscinas, canchas de tenis, playas al frente de pocos visitantes, como si fuera casi privada. Y es también un hotel de mucha tradición, que data de 1974. Recuerdo que nosotros nos hospedamos hace muchos años en familia y valió la pena, es un gran hotel. Ya, en esta parte del recorrido le pedimos al taxista Manuel que nos dejar un rato para caminar, ya que es un lugar muy agradable para recorrerlo a pie y apreciarlo mejor. Este lugar es llamado el Laguito, siendo esta una pequeña península en forma de frijol con mucha vocación turística, el cual con sus aguas tranquilas y un entorno relajado atraen a las familias y a los amantes de los deportes acuáticos, como atracción que se encuentran en estas embarcaciones para navegar por el lago, o si quiere recorrer el sendero pavimentado muy popular entre corredores, patinadores y ciclistas. Este exclusivo sector está conformado por 36 edificios residenciales, hoteleros también, que hace más de 40 años es un paraíso para los visitantes, y para las cadenas hoteleras, por la belleza del entorno enmarcado por el lago que le dio su nombre al barrio. Ahí puedes alquilar apartamentos Airbnb como opción de alojamiento. Cartagena quedó en la segunda, ¿a qué se pasa si no lo sabía? A nivel mundial. A nivel mundial hay tres bahías muy hermosas, y Cartagena quedó en el segundo lugar. En este momento vamos llegando a La Concha, en Castillo Grande, frente a la bahía. Y continuando con nuestro recorrido, como nos comenta el señor Manuel, entramos a la exclusiva zona de Castillo Grande, donde ha habido un boom inmobiliario evidente, con enormes edificaciones de apartamentos de lujo y aceras amplias con jardines bien cuidados, y el tradicional parquecito llamado La Concha. Las playas del barrio Castillo Grande de Cartagena e India son una de las preferidas por nativos y visitantes, ya que suele ser una playa bastante tranquila, con un oleaje más suave, incluso con menos vendedores. De igual manera, desde Castillo Grande es posible tomar lanchas que te llevan hasta la isla de Tierra Bomba, la cual se encuentra ubicada a 15 minutos en lancha desde este punto de la ciudad. Y llegamos al Hotel Caribe, el cual nos hospedamos y 100% recomendado, tanto por su ubicación en la parte más turística de Boca Grande y la playa solo pasando la calle, el cual hace check-in a las 3 de la tarde con un check-out a los mediodías, con una atención excepcional de parte de su personal y habitaciones súper cómodas, a cabos de primera, con aire acondicionado, TV por cable, nevera ejecutiva, caja fuerte para guardar tus objetos de valor, muebles de madera fina, closet, plancha, wifi gratuito y un baño, todo revestido en mármol travertino, con lo natural, realmente un ambiente muy elegante, el cual te sentirás como en casa. Este hotel de lujo pertenece a la cadena Bifaranda Grand, miembro de la famosa cadena Radisson, y diseñado por el arquitecto cubano Manuel José Carrera Machado, el cual presenta una arquitectura colonial elegante, con un diseño semejante al Hotel El Prado de Barranquilla y al Hotel Habana Riviera en Cuba. Cuenta con piscina semiolímpica, al aire libre, gimnasio, spa, jacuzzi, se pueden reservar sesiones de masaje y excursiones para practicar buceo. Está rodeado de extensos jardines tropicales y cuenta con una instalación típica de un hotel 5 estrellas, con un vestíbulo lujoso con suelo de mármol pulido y lámparas de araña antiguas, y cada mañana se sirve un desayuno buffet con frutas tropicales y café colombiano. El hotel alberga tres restaurantes como este, uno de los cuales se elabora especialidad gourmet de la cocina regional. Se pueden tomar copas de vino junto a la piscina y el Hotel Caribe está a 3 kilómetros del Museo del Oro de Cartagena, el cual lo veremos en nuestro próximo video. En este restaurante del Hotel Caribe que está al lado de la playa tienes una oferta gastronómica muy variada, con platos internacionales, mariscos, pastas, carnes, pero si vienes a Cartagena es imperdible pedir un pescado llamado pargo rojo, que en el menú lo puedes ubicar como pargo platero con salsa caribeña, con jugo de coco, con ensalada de vegetales, aguacate, patacones, arroz con coco y panela, una verdadera delicia. El cual el jefe encargado de este restaurante quien nos hizo esta recomendación gastronómica y con su excelente atención nos hizo ese saludo de bienvenida. Señor, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro restaurante Caribe Club, acá en Cartagena de India, un restaurante que está ubicado a la orilla del mar, a disfrutar las mejores comidas que tenemos como pescado, pargo, marisco, pulpo y una excelente atención acá en el Hotel Caribe. Siempre a la orden, estamos para servirle y para que todos nuestros visitantes se sientan a gusto acá en Cartagena, en especial en el restaurante Cala Biscuit. Gracias. Y después de este estupendo almuerzo, ¿por qué no caminar por la playa Boca Grande, meterse al mar, disfrutar las olas o solamente alquilar una sombrilla o toldo para relajarte en las afueras de tu hotel y dormir un poco, con una brisa fresca que hace de Cartagena un lugar excepcional para cualquier turista del mundo y conocer estos maravillosos lugares que ofrece Colombia. Qué lindo este país, vengan a visitarlo. En las playas de Boca Grande puedes alquilar equipos de deportes náuticos como motos acuáticas, las bananas, entre otros. Pero lo que sí, no te puedes perder si vienes a Cartagena es disfrutar de un café colombiano en el famoso local Juan Valdés, que es una franquicia que la hay en todo el mundo, donde puedes disfrutar de batidos, helados, postres de todo tipo del considerado mejor café del mundo, que es colombiano. Y qué mejor lugar que Juan Valdés, ubicado en la avenida San Martín de Boca Grande a solo minutos a pie del Hotel Caribe. Y para todos los amantes del café, este lugar huele espectacular y nos recuerda a las montañas donde se cultiva en la zona andina cafetera que recorreremos y haremos videos muy pronto para que podamos conocer más de este hermoso país. Bienvenidos al café de todo un país. Bueno Juan Valdés, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Gracias Juan Valdita. Gracias. Y si deseas hacer un city tour por toda Boca Grande, incluso hasta la ciudad amurallada y no quieres caminar, tienes esta excelente opción que es la compañía City Sight Sin Cartagena, el cual es un bus turístico que te hará diferentes rutas por toda la ciudad. Puedes tomar el bus en cualquiera de las tres separadas designadas, teniendo en cuenta el horario y el lugar donde te encuentres. En nuestro caso fue el McDonald's de la calle San Martín. Los precios dependen del plan que tomes, y usted es libre de subir y bajar del bus las veces que desees y podrá retomar el tour en la siguiente vuelta. Bueno, como pudiste ver, también hay una chiva tour para los más fiesteros, que son buses autóctonos que seguro te divertirás al máximo, al igual que este barco pirata que puedes navegar al final de la tarde por toda la bahía de Cartagena y tomarte unos cócteles y ver el atardecer. Ya, muy cerca del Hotel Caribe, en dirección a la zona del laguito, tendrás muchas opciones para comer algo, como esta panadería muy colombiana que vende pan de bono, buñuelos, pan mantequilla o con jamón y queso, también pan cacho o croissant, tortas y demás delicias. Y pasando la calle tienes varios restaurantes con comidas muy económicas, y puedes almorzar la bandeja paisa, el sancocho de gallina de res, pero aprovechamos y pedimos la famosa arepa de huevo, muy típica de la costa atlántica, en verdad muy buena, que si vienes a Cartagena, no se la pierdan. Y continuando nuestro recorrido, cerca del Hotel Hilton, en el laguito, encontrarás este pequeño restaurante llamado Caña Flecha, que puedo recomendar, ya que sirve buena comida, o si quieres tomarte unos cócteles, es una buena opción, y está muy bien ubicado. Y para darle más ofertas a hoteleras, y anoten en su lista de opciones, les voy a recomendar el Hotel Cartagena, que también es muy tradicional, y a precios más módicos para diferentes presupuestos. Tiene piscina, habitaciones muy cómodas, e incluye desayuno. Al igual que el Hotel Dan, que es una cadena muy prestigiosa, que tiene hoteles en toda Colombia, de muy buena reputación, el cual pueden mirar en la página de Booking, y comparar precios. Este hotel está justo al frente de la playa, y es algo muy bueno para tomar en cuenta, ya que solo es pasar del lado de la piscina, y tienes una puertica, y ya sentirás la arena en tus pies, y podrás ver el hermoso mar Caribe colombiano. Tiene precios accesibles, y todas las habitaciones tienen balcón, siendo esta una buena opción en relación costo-beneficio. En esta misma zona del laguito, puedes cambiar dólares, euros u otras monedas de tu país de origen, y oficinas para arrendar apartamentos, por días o meses, incluso años. Y por último, está este edificio llamado Nuevo Conquistador, que puedes arrendar apartamentos de varias habitaciones, con una excelente opción, y la ubicación es buenísima, justo a pasos del Hotel Hilton, y un sinfín de atracciones turísticas, restaurantes y la playa. Miren esta opción que les puede ser atractiva. Por último, ya a otro lado de la ciudad tenemos la zona de Marbella, que me dejó asombrado la cantidad de hoteles, edificios de lujo al frente de sus hermosas playas. Ya que conocí esta zona hace muchos años, y no había nada, solo casas de pescadores, ahora es un boom turístico fantástico. Cartagena se volvió una pequeña Miami latinoamericana, definitivamente. Finalizamos este genial recorrido por la ciudad moderna de Cartagena de Indias, ya viendo el atardecer en las hermosas playas, en un barcito que encontramos al frente del mar, con muy buena música, muy tropical, con el sonido de las olas, y tomándonos una refrescante cerveza águila. ¿Qué más colombiano podría ser? Y bueno, gracias por acompañarnos hasta acá, haremos más videos de esta hermosísima ciudad, ya que no puede faltar la ciudad murallada, en la parte histórica del famoso barrio Getsemaní, que te encantará. Y si gustas, apóyanos con una suscripción, comparte este video con tus amigos y familias, dale like, que eso nos ayuda un montón. Hasta la próxima. ¡Gracias!